Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Creaciones Bertina. En esta ocasión quiero enviar un saludo muy especial a Estefa Cayo, Yamina Lisset Inca, Jenny Gaitan, Red Nacel y Maju Azeh. Si quieres hacer un bonito detalle de cumpleaños a tu novio y no sabes cómo hacerlo, acá te traigo esta novedosa idea, mensajes en forma de regalo. El tamaño y los colores son opcionales, así podrás desearle a tu novio de alguna manera amorosa y original un feliz cumpleaños y lograr que te recuerde siempre. Ahora vámonos con el paso a paso. Vamos a utilizar 6 hojas de papel de color rojo o el color que más te guste. De 21.5 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo, vamos a buscar acá la mitad, para doblar los extremos así. Vamos a hacer bien el quiebre y hacemos lo mismo con este otro lado. Vamos a doblar como el video pasado, vamos a hacer un sobre. Aplicamos silicona líquida en esta parte, en estos dos lados y pegamos. Vamos a doblar para mirar que haya quedado bien. Antes de pegar, ahora vamos a aplicar silicona líquida en esta parte inferior y pegamos. Ahora vamos a doblar este sobre por el medio. Vamos a hacer lo mismo con estas 5 hojas. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue decorar este sobre con punticos y con rosquitos. Lo mismo acá arriba, pegué papeles y una cinta decorativa. Y como vieron, pegué un corazón a cada sobre. Con la frase cumpleaños. Esa frase la vas a repartir en los 5 sobres. Lo que hice fue esto. Cogí un papel de un centímetro de ancho, un corazón. Apliqué acá silicona líquida y pegué el papel. Puede ser un papel estampado, el color que desees. Pegamos el corazón. Como les digo, los colores son opcionales. Y voy a copiar la palabra fe. Delineamos el corazón con marcador negro. Y vamos a decorar con punticos, con marcadores de diferentes colores. Ahora vamos a delinear la palabra fe. Con marcador negro. Y hacemos punticos para decorar. Con rosquitos, como les dije, y punticos. Esta es una cinta adhesiva. Ustedes pueden utilizar una cinta papel y pegarla con silicona. Cortamos acá. Y acá adentro vamos a cortar un papel. Y vamos a copiar una frase. La vida es hermosa, pero es más hermosa para mí. Porque te tengo a mi lado. Acá lo hice con marcadores de diferentes colores. En cada sobre van a hacer esto. Ok, se van a copiar una frase. Como pueden ver, los seis sobres forman la palabra feliz cumpleaños. Ahora vamos a pegar cada sobre. Acá ya tenía adelantado dos. En orden. Este es fe. Sigue lisa. Saga feliz. Doblamos así. Y vamos a aplicar silicona líquida. Para ir pegando en orden. No. 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 y nos quedaría así ahora vas a coger un palillo que sería para introducir dentro en la mitad vamos a cortar acá esta parte aplicamos silicona líquida y introducimos por el medio cortamos acá un poco acá lo que hice fue pegar en los extremos para pulir una cinta de papel metalizada y aplique diamantina o murano para darle brillo lo aplique con pegante en barra los extremos lo que hice fue aplicarle silicona líquida para pegarlos para que no nos queden abiertos recuerden que la silicona líquida la deben de dejar secar un poco para que les pegue mejor aplicó silicona líquida en los extremos que sería para pegar esta cinta la vamos a doblar por la mitad y pegamos nos quedaría así ahora con silicona caliente vamos a aplicar un poco acá en el palito y pegamos el moño nos quedaría así nos quedaría así estas dos cintas que nos quedaron vamos a enroscarlas en esta parte donde va la palabra fe vamos a pegar una foto esta foto la puedes pegar en un papel del color que desees en este caso lo pegué en un papel azul la doblas en la mitad aplicamos silicona líquida y pegamos vamos a pegar bien nos quedaría así nos quedaría así y y y y y y y Gracias.